Tú lo que estás viendo es un caballo con cuerno, tú lo que estás viendo es un caballo con cuerno, tú lo que estás viendo es un caballo con cuerno, tú lo que estás viendo es un caballo con cuerno Y muy buenas, bienvenidos al primer vídeo de The Witcher 3 que subo a este canal Voy a seguir la misma dinámica que con el Fallout 4, el Fallout 4 pues lo tenéis la campaña principal en Ada y Canarios, WTF Y aquí tengo algunas misiones sueltas y lo mismo voy a hacer con The Witcher 3, está la campaña principal en mi canal principal, la de Canarios, WTF Y aquí voy a subir ciertas misioncillas secundarias del nuevo DLC, Blood and Wine La primera misión que tenía en mente hacer es esta, no, el select no, el pause Pause, la primera misión secundaria que quiero hacer es hacer caso a papá, me pareció llamativo el título así que dije, venga, por qué no, por qué no ¿Qué pone ahí? Un día, mientras paseaba por las bulliciosas calles de Bea Uclair, si uno no se dice así evidentemente Gerald vio un anuncio, alguien necesitaba escolta para penetrar en una cueva La tarea no parecía muy complicada ni trabajosa, así que el brujo concluyó que sería una tontería dejarla pasar Habla con los hombres que han publicado el contrato Vamos a ver si es tan fácil porque yo aquí no veo a nadie y se supone que les tengo que ayudar a penetrar la cueva ¡Ajú, nos ayuda! ¡Alguien! ¿Qué es esto? ¡Monstros! 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 ¡Diéndonos en la cueva! ¡Nos hemos conseguido huir, pero Hugo sigue dentro! Hugo, nuestro hermano, todavía está ahí, dentro ¡Ajú, a la lucha! ¡Te pagaremos por tu descanso! En el país No os preocupéis Aquí está el penetrador Vamos a hablar de nuestra tarifa Vamos a intentar sacarle un poco más de pasta Porque macho, cuando empecé el DLC Era un puto ricachón Ahora soy un pobre Me fundió todo el dinero En armaduras nuevas Y espadas nuevas Careros Podría mirarlo Pero te costará ¿Cuánto tomas? ¿Cuánto tomas? Vale, pues Venga, venga, venga Más para adentro A pelo, sin preguntar por los monstruos Ni nada Mira, sardinilla ahí, el Coutilla, mirando Esto me lo llevo Esto está oscuro ¿Podría sacar yo una antorcha? Sí, poder podría Pero es que así no mola, tío Prefiero ir a pelo ¿Qué? Oh, shit Ah, ah, ah ¿Qué hiciste? Maldita Cabrona Wow, 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 wow Espera, 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 espera A ver, es que Estoy analizando cómo se ha jugado a esto Bien, bien, bien Casi un par de días que lo juego Epa, epa Uy, uy Bajad para acá, perras Ah, no, que huyen ¡Sois unas perras! Pero venid cabronas Vale, una menos Vamos a meter más huyen Nope Está muerta Cuidado que no puedo salir de aquí ¡No puedo! Ah, vale, ya Eh, 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 eh ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tete! Joder, la espada ya está así, tío Pero si la reparé así... Ah, tío, me cago en la leche Wow, 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 madre mía Ah, que me escupe la puta Toma... Golpe fuerte ahí Joder Madre mía, se está armando aquí la gozadera Me cago en diez ¡Fuera! Venga, ven acá Eh, 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 eh ¿Qué me vas a hacer? Venga, ven, ven No tengas miedo, chuchito Nope Toma esa blazo ¡Epa! Ay, es que epa Ah, va, que mete una onda chunga No, 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 no Tranquilo No, que no, que te espere Cuidado, cuidado Eh... No No Venga, venga Venga, venga, bonito Ahí, ahí, préndate fuego Bastarde, hijo de perra Misión actualizada Haced caso a papá Usa tus sentidos de brujo para encontrar alguna señal de Hugo Hugo el que intentó penetrar y no lo consiguió Tenían que haber esperado al papito Al gran penetrador Gerald de Rivia, amigos míos Este hombre ha penetrado Ha penetrado mucho, chaval Ha penetrado mucho Y si habéis visto Vídeos de Blood and Wine Que tengo en el canal principal Sabréis que Gerald de Rivia va a sacar un nuevo libro Sí, sí, va a sacar un nuevo libro 51 sombras de Gerald de Rivia Si quieres más información ya sabes Te tienes que pasar por Blood and Wine La campaña principal que está en Adai Canario What the fuck? A ver, a ver, señor Señor Hugo Hugo que no sabe penetrar Hugo el no penetrador, vamos a llamarle Me cago en el Hugo este Ostras, 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 eh Cálido y limpio A lo mejor aquí hay alguna buena moza Dándose un chapunzoncillo, ¿no? No, no lo creo porque O sea, hay bichos asesinos, ¿no? Si no hubieran bichos asesinos Sería un buen lugar, ¿no? Para bañarse y todo eso Ese es Hugo el que no sabe penetrar, ¿no? Hugo ¿Qué haces ahí? Te, Hugo Tu hermano me envió ¡Gracias! Descobres Tartmongers Me atacaron Pero les he destruido Ahora Les envió a un brigand Para terminar el trabajo What the fuck? Hmmmmmmmmmmmmmm ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al negocio! ¡Literamente! ¡Argumbramos, pensamos! ¡El ruido debe haber despertado a los huesos! ¡Mos hermanos salieron por la boca, mientras que yo salí más profundo! ¿Qué pasa con la parte perdida? ¿Lo encontraste? No, solo sé que está en esta cava, probablemente en la parte de una pared. Me siento raro de preguntar, pero... Como he muerto, ¿te gustaría ser humilde y retirarlo? Bien, puedo hacerlo. Pero tienes que saber, no te puedo pagar bien. He pensado tanto. Empecemos produciendo conhuac, voy a comprar un descuento. Eso te lo prometo. Espera aquí. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¿Tú estás viendo? Pero mira eso, mira eso. Pantera. Pantera 47. La hostia puta la pantera, chaval. O sea, estamos viendo un enemigo que está encima de la cueva. Que encima es nivel 47. Me cago en todo lo cagable, chaval. Que esta cueva es de nivel 37, ¿no? Hostia, hostia la pantera, primo. Hostia la pantera, ¿eh? Madre, tú que me la va a liar. Va a respawnear aquí. Va a atravesar la puta cueva y me la va a liar. Me la va a liar. Que yo soy un imán para los putos bujos. Me cago en la leche. A ver, a ver. Podría estar ahí, podría estar allí. Es aquello. Vamos, Queen. Sí, Queen funciona. Pues bajamos. Vamos, vamos, vamos. Mi niño, vamos, mi niño. Examina, examina, bastardo. Quiere examinar el cabrón. Ahí. Madre mía, como quema la puta. Vamos. Ya está. Oye, pues estuvo guay eso de usar Queen para meternos en el agua caliente, ¿no? Somos los. Muy gallo. Ya tengo esto. Me costó cero coma. Encontré la parte perdida. Realmente haces eso bien, tu padre. Oh. Eso es fantástico. Oye. No es mucho, lo sé. Pero te prometo buenos precios. El mejor jugador. Una vez que el tabla se salva. A ver con eso. Ahora vamos. Los hermanos probablemente se están enganchados. De puntos de experiencia. Joder, parece que no me den nada. Oye, pero... Qué historia más chunga, ¿no? La de estos tres. Espera. ¿Ves ahí? Mis hermanos. Ellos han reunido a algunos tajos. Ellos quieren atacarme. No sabemos eso. ¿Puedes intentar decirme que es una coincidencia? Que se vuelvan con una banda armada? Ellos han llegado a la última parte de la escena. Ellos van a matar a mí por eso. Por favor. Por favor. Mi única esperanza. Ellos mueren. Ellos mueren. Ellos mueren a mí. Mueren a tus hermanos. ¿Quieres eso? Bueno. Tal vez no ellos. Ellos mueren. Pero los otros rafos. Por cierto. Como a mis hermanos. No lo sé. ¿No podrías... Tal vez no los rendiremos sin peligro? ¡Ah! ¿Me defenderías? Lo que yo no entiendo es... ¿Para qué me mandan a mí dentro? Si después... Querían matarlo cuando saliera o... Es que... No sé. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero claro. Yo soy buena gente. No me voy a dejar morir al... Al pavo este, ¿no? Sí. Me aseguraré que no te pasa nada. Vamos. No tengo mucho de una decisión. ¡Gracias! ¡Un mil gracias! ¡Madre mía! Yo solo tenía que... Ayudar a que penetraran la cueva. ¿Eh? Hola. Soy Gerard de Rivia. Y... Hijo de puta que soy un arquero. Hijo de puta que soy un arquero. ¡Hijo de puta que soy un arquero! ¡Vamos! 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 ¡Uno sin cabeza! Espera, espera. Déjame moverme. Déjame moverme aquí. A por el arquero. ¡Vamos! Cuidado con este. Cuidado con este. Uy, 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 uy. Cuidado con este. ¡Déjame! ¡Ay! Hostia, es que son montones, eh. ¡Wow, wow! Cuidado. ¡Ay, hijo de perra! Y... Toma ahí, cabrón. Venga. Un arquero muerto. Cuidado que me lanza flechas. Tranquilito. Un arquero. ¡Oh! 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 Con el puto arquero. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Va allá! ¡Me cago en tu... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me tienen ganas! ¡Oh! ¡Ah! ¡No se cubrió, tío! Joder Me cago en la noche Tiraba por la flecha Eh, que estoy haciendo un finisher, cabrón Anda, que puedo No Ah, pero si, viste que esquivé para atrás Esquivé para atrás y la flecha Me dio igualmente, tío Que ñiñada, loco Venga, cállate Hola Pues ya está Tomar por culo todo el mundo, hombre Hacer caso a papá Hacer caso a papá Si estas cosas no pasarían Si hicieran caso a papá Yo, por ejemplo, no lo creo Ellos fueron abiertos con grito Están listos para hacer nada Para recoger la última parte de la flecha De mí Además, no los mataron Están también, pronto Habiendo aprendido una lección valiosa Me confío Hasta la vista ¿Qué harás ahora? Vamos a ver ¿Qué ahora? Ah, me miedo que no lo sé No puedo esperarme de reconstruir a mi padre Aún Supongo que debía Hacer una cintura en el mercado Vendré vino O quizás debería seguir Vendré a Toussaint Pues nada Hasta la vista Es hora de irnos a nuestros pasos separados Buena suerte Lo que decidas hacer Gracias, Witcher Muy bien Coño, que rápido se levantan El hermano que ni le dice hola No le dice nada Le dan la espalda, ¿sabes? Les dio la espalda Pero no me de 7 puntos Cabrón, dame algo más Joder Qué ratas que son, coño Bueno, señores Por aquí se termina la misión También se termina el vídeo Espero que os haya gustado No os olvidéis de darle a like Y suscribiros al canal Para más The Witcher 3 Y hemos aprendido Una lección muy importante Hay que hacer caso a papá Y no pelearse entre los hermanitos Chico Y también, por supuesto Que si en el hipotético caso Que te pelees con tu hermano Pues oye No viene mal Que contrates a un brujo Para que te eche un cable Y ganar la disputa familiar Hasta la próxima, campeones Adiós